Verbena de San Antonio de la Florida Verbena de San Antonio de la Florida en 1924 O sea, debería ser hasta junio creo yo La primera verbena que Dios envía Es la de San Antonio de la Florida Luis, en el encanto de la madrugada Canta mi amistad siempre florecida La luna grande luza y rueda Por las altas nubes tranquilas Mi corazón luce y rueda En la noche verde y amarilla Luis, mi amistad apasionada Hace una trenza con la brisa El niño toca el pianillo triste sin una sonrisa Dedicatoria especial a mi queridísimo Luis Buñuel Acta de eterna amistad F Paisaje sin canción Cielo azul, campo amarillo Monte azul, campo amarillo Por la llanura desierta va caminando un olivo Un solo olivo Madrid 23 Música 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 Gracias por ver el video.